¿Qué tal? Bienvenido, colega, una vez más al podcast Ircon. Feliz de estar acá nuevamente con vos compartiendo distintos temas. La otra vez hablábamos de la responsabilidad social empresaria en un podcast y en un vídeo que podés ver aquí en este canal o en las plataformas que te muevas. Hoy quiero hablar con Gaby sobre el tema de las conductas, siempre partiendo de su expertise. Gabriela es especialista en responsabilidad social empresaria y hay un tema que tiene que ver con la conducta individual, Gaby. En la época que vivimos, siempre en este contexto social de crisis, de cuarentena, ¿cómo debiéramos comportarnos responsablemente o socialmente responsables, Gaby? ¿Y en qué? ¿Qué deberíamos tener en cuenta? Bien, y un poco este tema tiene que ver con que las organizaciones no son estructuras amorfas, abstractas, que no salen de ningún lugar. Creo que este tema tiene que ver también con pensar nuestras propias conductas para después poder tener organizaciones responsables y poder generar contagios buenos, ¿no? En tiempos de pandemia y de malos contagios creo que reflexionar sobre nuestras conductas tiene mucho que ver para después fortalecer las organizaciones, las empresas o todo tipo de organización. Y en el caso de la Argentina, como en otros lugares del mundo donde existe una cuarentena, bueno, el primer gran tema de la responsabilidad es no salgamos. A todos nos encantaría aprovechar los días soleados que se están dando en muchísimos lugares del mundo para salir a correr, para compartir, y este es el primer punto. Pero lo importante es que nosotros entendamos que el no salir no tiene que ver con una serie de castigos que vamos a tener. Cada país está manejando esta cuarentena de forma particular. En el caso de la Argentina, si uno sale, además de tener una multa, tiene una causa penal y si va en automóvil es secuestrado el automóvil. Pero más allá de eso, lo que nos tenemos que plantear es qué generamos cada vez que salimos. Creo que parte de la responsabilidad personal tiene que ver justamente con tomar conciencia de lo que nosotros generamos. Del famoso efecto mariposa, de ese aleteo de una mariposa que puede generar un tsunami en la otra punta del mundo. Bueno, entonces plantearnos una serie de conductas socialmente responsables, pero entendiendo qué le pasa al otro. Bueno, la salida, evitar salir porque aumentamos la posibilidad de contagio. Una imagen súper elocuente es las imágenes de los incendios. Los incendios terminan cuando no hay nada para devorar. Bueno, de este virus, la madera, somos nosotros las personas. Entonces entender que respetar al máximo la cuarentena es lo mejor que podemos hacer. Gaby, eso desde un punto de vista personal, respetar la cuarentena y estar en casa. Ahora, dentro de casa, ¿yo puedo colaborar socialmente o con responsabilidad social para con mi entorno, mi comunidad, más allá de poder dar un ejemplo o no? ¿Puede un profesional de la comunicación, un ciudadano, actuar de forma correcta en ese sentido? ¿Colaborar, aportar? Sí, general, para empezar, somos profesionales de la comunicación y de la misma manera que generamos mensajes clave para nuestros clientes. Es importante que nosotros seamos buenos voceros en nuestros ámbitos personales. Algo que me parece interesante es que se cumple más que nunca un dicho que sostiene que la caridad bien entendida comienza por casa. Entonces, comencemos con esta responsabilidad de saber qué le pasa al otro y de entender al otro en sus angustias, en sus problemas. Creo que todos estamos altamente sobrepasados por la convivencia obligatoria, extra large, con situaciones a las que no estamos acostumbradas. Otro tema que me parece importante del entorno es qué nos pasa con la vinculación con los adultos mayores. Antes no importaba tanto si nos llamábamos a papá, al abuelo, al tío, y bueno, después nos pasaba factura, porque vieron que algunos mayores son de pasarnos factura. Bueno, no me llamabas, no sabés qué me pasa. Pero en esta situación de aislamiento, que para ellos es mucho más crucial que para todos nosotros, porque las afecciones graves pueden ser mucho más graves, es importante esto de generar presencia, de tener paciencia. De a poquito, aunque sea por el teléfono, explicarle cómo se usa la videollamada de WhatsApp para que se comunique con otras personas. Y un tema que también me parece importante es el otro extremo, los chicos. Hoy en el diario argentino La Nación salió una nota muy interesante que tiene que ver con la necesidad de contener a los chicos. Y es algo que también el ministro de Educación de nuestro país planteó. Estamos muy exigidos, los chicos están realizando tareas escolares en casa, y a partir de ahí necesitamos contenerlos. La nota de La Nación comienza, el título es, quiero llorar y no sé por qué. Y esto era la declaración de un chico que, bueno, ve como todo diferente, su propia rutina, la convivencia, entonces, bueno, esto es un tema fundamental. Entonces, primer tip, cuidarnos para cuidar, ¿sí? Obviamente, hay compras que son necesarias, pero no lo sintamos como un recreo de a dos. Que salga uno, en el caso de Juanjo y mío, somos los encargados de las compras. Los tributos. Exactamente, que ya salió hasta un emoji donde vemos a la protagonista de los juegos del hambre. Ser uno, tener paciencia, no enojarse con el que está adelante en el supermercado, que está buscando y casi de recorrida, como las mujeres buscando zapatos. Pero bueno, esto tenerlo en cuenta. Segundo punto, recordar que una familia está para proteger a los miembros más débiles. Y en general deben ser los niños y las personas mayores. Y colaborar para que, sobre todo, el vínculo sea presente. Incluso va a ser mucho más presente que en tiempos de no cuarentena. Pero bueno, vale la pena llevarlo adelante. Tercer vínculo que tiene mucho que ver con nuestra profesión. El uso de tecnología y el compartir mensajes en las redes sociales. ¿Esto también tiene que ver con las conductas socialmente responsables individual? Exactamente. Pensar antes de reenviar un diálogo sobre las proyecciones de la pandemia. Dichos de personas a favor o en contra. Bueno, esa información es útil. ¿Construye una situación de mayor contención o me va a generar más nerviosismo? Sí, si es útil, si es verdadera. Porque a veces, como nos pasa siempre, desde que nació Internet, porque pensamos que está publicado en Internet. Cuando éramos chicos decíamos, lo dijeron en la radio. Exactamente. Al menos yo con 50 años de edad, cuando éramos chicos, lo dijeron en la radio. Está en el diario, está en la televisión. Y era como palabra santa, ¿no? Después nos dijimos cuenta que no. Pero ahora también es estar en Internet. ¿Hay que creer porque está en Internet que es verdadero, Gaby, algo? No, tenemos que seguir teniendo las mismas previsiones de siempre. Chequear que eso sea real. Porque pensemos que en esta situación tan atípica, los sentimientos también están exacerbados. ¿Sí? Los sentimientos de alegría, de tristeza, de miedo. Entonces, si yo recibo un audio de una doctora que forma parte de un organismo estatal y me dice que intente hacer las compras para los próximos 10 días, por más que ella diga, hagan una compra razonable, ¿qué vamos a hacer los que podemos hacerlo? Salir y o meternos psicóticamente a la compra digital de los supermercados o salir con todas las bolsas y carritos que tenemos a arrasar con algunos productos. ¿Sí? Piensen que esta conducta es universal. Internet. Me interesa mucho también el uso apropiado, ¿no? Del ancho de banda, del procesamiento de datos, cuando uno manda archivos pesados, videos, audios, textos. Esto creo que también tiene mucho que ver, ¿no? Tiene mucho que ver, muchas plataformas y muchas aplicaciones han reducido ellos la calidad de los videos y de las transmisiones, pero nosotros también evitemos enviar videos muy largos, de alta calidad. Si el video justifica la imagen, mandemos el video. Si no, utilicemos todo lo que tiene que ver con correos de voz. Piensen que en estos momentos somos muchísimos los que estamos utilizando la red para trabajar. Hay muchos chicos en el mundo entero que están desarrollando sus clases a través de internet. Todos los que podemos darle continuidad a nuestro trabajo lo estamos haciendo a través de la red. La red se está utilizando para realizar compras, pedidos de alimentos. Entonces, seamos responsables porque la red es un recurso finito, del cual nosotros no somos conscientes, pero son recursos finitos. Entonces, quizás nosotros estamos usando la red para generar contenidos, para seguir en contacto, grabemos lo que tengamos que grabar, dejemos en el recuerdo lo que tengamos que dejar en el recuerdo y seamos también responsables con este tipo de cuestiones. Más allá de las bromas, de las cuestiones séries, algunas bromas. Cuando la humanidad vea la producción de algunos memes, videos y comentarios a lo largo de esta pandemia, creo que se va a volver a recluir, porque hay algunos que, como decía un político argentino, del ridículo no se vuelve, como decía el general Perón. Pero bueno, nada, forma parte de los mecanismos de supervivencia que tenemos, pero pensemos en estas cuestiones de la responsabilidad. Ah, Gaby, tenemos por un lado, y le recuerdo a la audiencia que estoy hablando con Gabriela Pagani, argentina, con un máster en sociología, experta en responsabilidad social y empresaria. Venimos hablando en este, hoy nos toca hablar de la conducta socialmente responsable desde un punto de vista individual durante una cuarentena, durante una pandemia mundial inédita que nunca la hemos vivido, y es todo nuevo para nosotros. Ahora, más allá de haber repasado algunos puntos que tienen que ver con el durante, hoy hablando con vos antes de salir a grabar, también decíamos, bueno, y después, te pregunto, ¿queda algo para después? ¿Debo tomar en cuenta algo para el después? Siempre hablando de la responsabilidad social individual, de mi conducta humana, después de esta experiencia. ¿Queda algo? ¿Qué reflexión te merece? Sí, queda, por ejemplo, el tema de los vínculos, esto que hablábamos, ¿no? Queda esto de reencontrarnos con vínculos primarios, como son los vínculos con los hijos, con los padres, con los adultos mayores en general, con los chicos, también. También, queda también la reflexión de que muchas conductas que decíamos que teníamos que cambiar para mejorar el planeta, era cierto. Cada vez que nosotros decíamos, bueno, usemos menos los autos porque recalienta el planeta. Sí, emite menos gases. Exactamente, bueno, y estamos viendo que la capa de ozono se está recuperando un poquito porque la circulación de vehículos en el mundo entero se redujo. Muchísimo. Estamos viendo que comentábamos nosotros el tema de los cisnes en Venecia. Cartagena de Indias volvió a tener su agua cristalina. Entonces, esto también nos sirve como para decir, bueno, ¿vieron que con esos cambios de a poquito podíamos hacer algo? Obviamente no vamos a transitar todos a pie grandes distancias, pero si podemos reducir un poquito la utilización del auto, pensar en los pules, es un tema... Las reuniones, ¿no, Gaby? Ese es el otro de los puntos. Ah, perdón, porque digo, decías, reducir un poco el auto, el automóvil, el carro, dependiendo de tu país. Claro, porque si tengo que ir a reunirme con vos y lo podemos hacer mediante videoconferencia, aportamos al medio ambiente, también aportamos a la pérdida de tiempo que a mí me lleva trasladarme hasta ese lugar. Y de costos. De costos de toda clase, sí, claro. Entonces, todos tuvimos una alfabetización tecnológica acelerada en muchos temas, entre ellas las reuniones. Entonces, veamos realmente qué reuniones son necesarias y qué reuniones no. Haciendo como una especie de link en este hipertexto con la responsabilidad social y empresaria. Ustedes saben que en los últimos reportes de sustentabilidad muchas empresas han señalado que reducen los viajes con las distintas filiales para contribuir a disminuir la huella de carbono. Bueno, profundicemos, copiemos, y sobre todo, toda conducta organizacional parte de una decisión personal y particular. Entonces, acá es donde quizás tenemos que linkear la responsabilidad personal con lo que puede llegar a ser la responsabilidad social empresaria o la responsabilidad social organizacional. Entonces, menos autos, más reuniones en línea, la posibilidad de pensar en la reducción de residuos. Yo estoy segura que todos los que nos están escuchando tienen muchos más residuos, pero han sistematizado mucho mejor la separación de residuos y también en qué momento sacan los residuos, porque en muchas ciudades del mundo este servicio también está acotado a determinados horarios. Entonces, me parece que estas son cuestiones para pensar para el después. Las tuvimos que hacer a la fuerza. Bueno, pero bienvenido, bienvenido. Pero tuvimos la capacidad de aprenderlas, y creo que también... En ese sentido, digo, bienvenido por capacitarnos, aprendernos, poder reflexionar todos estos temas y saber que se puede cambiar. ¿Sumaría todo este punteo de beneficios que estás diciendo también el teletrabajo, no? Totalmente, el teletrabajo que comenzó, como hablábamos en el encuentro anterior, como una alternativa de mejora de la calidad de vida y resultó ser fundamental para muchas organizaciones. Entonces, me parece que lo importante es poner en valor los aprendizajes que fuimos desarrollando a lo largo de todas estas semanas. Y sobre todo me parece importante capitalizarlos, porque no es la salida de una cuarentena un cambio radical. Las salidas y los cambios van a ser progresivos. En el momento que se levanten las cuarentenas en las distintas ciudades donde vivimos, no va a volver todo a la normalidad rápidamente. Vamos a tener que generar situaciones de acomodamiento. Entonces, creo que es importante que las vayamos internalizando estas conductas y estos aprendizajes. Mira, me encanta haber hecho un repaso como este, porque creo que ahora hay una suerte de, si las empresas tienen, como decimos en Argentina, dos dedos de frente, digo un poquito de inteligencia, no voy a pedir mucho, a partir de esta obligada experiencia, de esta capacitación repentina que tuvieron que tener, de nuevas modalidades, bueno, tratar de reflexionar y ver cuántas ventajas han obtenido, las estuviste enumerando, cuántas de estas mismas ventajas, y tal vez más, perfeccionando el día de mañana, se pueden tener, como bien vos decís, después de la cuarentena. Digo, tenemos un lindo desafío, desde un punto de vista individual y empresarial, organizacional, para poder perfeccionarnos, para poder un servicio, no solo más eficiente, efectivo, menor costo, por eso digo también de eficiencia, menor costo, menor presupuesto, menor daño al medio ambiente, etcétera. Digo, esta crisis, esta cuarentena que queremos todos que pase rápido, nos está dejando muchas lecciones y muchos aprendizajes. Es muy bueno todo lo que hoy nos compartiste, Gaby, porque sería lindo que no nos olvidemos de esto, que lo que, cuando termine, que bien vos decís, esto va a ser gradual, no va a ser en un santiamén, ni un día para otro, vamos a estar todos en la calle, pero que, por favor, no nos olvidemos, no volvamos a lo anterior, y podamos implementar lo nuevo, lo que hemos aprendido, ¿no? Y rescato también otra cosa, la gran cantidad de conocimiento que fue compartido y está siendo compartido en esta cuarentena, que esto también es importante y tenemos que capitalizarlo. se han liberado muchísimos libros en formatos e-book, parte de las políticas de las editoriales fue liberar contenidos, aprovechemos y también capitalicemos esto, hemos tenido la posibilidad de acceder a espectáculos que quizás se hubieran hecho mucho más complejos, complejos. Entonces, esto también capitalicemos, esta liberación de conocimientos, creo que también es algo que tenemos que rescatar. Y dejar la presencialidad, el abrazo para recuperar algo, y ahí me sale un poquito el vicio de la socióloga, las redes densas, la comunidad, la cercanía para otro tipo de intercambio social, ¿sí? Yo recuerdo lecturas o comentarios de nuestros abuelos o bisabuelos, de algunos de los que nos escuchan, de aquellos pueblos donde se sacaba la mesa a la cuadra y se compartían en determinadas fiestas este espacio público común. Entonces, bueno, me parece que sobre eso también tenemos que reflexionar e insisto, tenemos que reflexionar las personas para que después las organizaciones, llames empresa, llames escuela, puedan llevar adelante acciones mucho más sistemáticas, ¿sí? Es Gabriela Pagani, Argentina, investigadora de la Universidad de El Salvador, también te lo decía al principio, especialista en responsabilidad social empresaria, una vez más en el podcast DIRCOM. Gabi, te agradezco mucho, tus datos estuvieron apareciendo aquí abajo para que los demás lo tengan y cuando quieras sabés que sos muy bienvenida por compartir todo este conocimiento, Gabi. Bueno, gracias a ustedes y bueno, esto es una de las cosas que rescatamos con Juanjo, estamos hablando mucho más que en los últimos meses y bueno, todo el equipo DIRCOM estamos trabajando muy articuladamente para, bueno, también generar nuestros aportes a toda esta situación, así que bueno, gracias por el tiempo. Sos parte importante del grupo, Gabi, gracias por todo, mucha pasión por la comunicación y fuerte abrazo DIRCOM.